El ritmo es sabroso, goza el ritmo Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Cuando bailas al paso de mi ritmo, sentirás tu cuerpo esterpecer Seguirá bailando al paso, el ritmo es sabroso, goza el ritmo Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Si la escuchas, no lo puedes contenerte, bailarás al son de mi canción Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Invitamos a todos los bailadores, que la fiesta ya se va a instante Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Invitamos a todos los bailadores, que la fiesta ya se va a instante Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Seguirá bailando al paso, al ritmo de mi canción, goza el ritmo Bueno llegó, ladies and gentlemen from the South Bronx, New York City The one and only Mr. Oscar Hernández, en el piano Y esa clave que dice, pa pa y pa 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 Esa es Chano ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Ese aplauso para Karen Leandro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!